¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Shuffle! Y soy hoy, las nuevas claves de Ceremi. Anteriormente, en Pokémon Shuffle, destruimos a Silvalli, Turtonator y nos colocamos en la clasificación de Alakazamu. Digo, de Melakalakazamu. Hoy vamos a jugar a los grados. Y empezamos con la clave número 1, que es la 10. Donde ganaremos 10 segundos adicionales para su futuro uso. Sin objetos, cómo no. Vamos a hacerlo bien. Por ahí vamos a ello. ¡Ocilante! ¡Rayos! ¡Qué bien! Lo bueno de estas primeras fases es que solo tenemos que usar 3 Pokémon. Perfecto. Lo he hecho rapidísimo. Grado 10, listo. ¿Veis? Lo hemos completado. Y por lo tanto nos llamamos un premio T. 10 segundos adicionales. Las demás ya no queden objetos de esos, que me ayudaban tanto. Muy bien. El siguiente es el número 20. Por una bola de experiencia M. ¿Qué pasa, amigos? Estamos en el número 22. O sea, 18 más 4. Vamos a ganarnos una bolita de experiencia M. Como no, otra vez vamos a ir sin ningún objeto. Solo recordad que es una fase de 3. Bloques, 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 digo, bloquitas. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lol! Su potencia es mayor, pero al menos los combos que puedes hacer, justifican esto. ¡Dispara ya! ¡Que quiero avanzar! ¡Guau! ¡88, he hecho! La verdad, me gusta esto. Sinceramente, podéis usar lo que queráis para superar esto. Grado número 22, listo. Y por lo tanto... Experiencia M. Muy bien. El siguiente grado será el número 25. Por el primer boss. ¡Uf! Acabamos de llegar al 25. ¿Cosa pinta bien? ¿No? Perdóname. Ahora sí puedo mostrarlo sin problema. 25. En esta ocasión, vamos a cambiar de mega. Que en ganó no vale. Y en mi opinión, el más válido para esto... ...va a ser Stilix. Más Giratina. En la forma de origen, para que tenga la fuerza siniestra. Que ayude a la libertad y a... ...jupa content... ...jupa... ...en forma no sé cuál. No me acuerdo cuál la irá ahora. Fase fácil. No necesitamos ni un ítem. Creo. Ahí vamos. Tenéis 40 segundos. El panel está libre de inicio. Oscilante, bien. Ole, ole. ¡Ole! ¡Ole! Tirao. Tirao. 9 segundos me han restado. Listo. Grado 25 superado. Y de premio... ...un freno de interferencias gratis. Perfecto para luego. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vale, el siguiente va a ser el 40. ¡Nos vemos! Ok, amigos. Vamos con el número 40. De Celebi. O sea, 36 más 4. A por una bolita de experiencia. ¡Vamos a ello! Activo la habilidad. Intento mantener la calma con los combos. ¿Sabéis que es difícil? ¡Ay, no! Vale, juntamos un 4. ¡Se nos está poniendo lioso! 40 y ya estamos sufriendo... ¡10 segundos! ¡Ah! Me he dado mal. Ha quedado poco. ¡Solo 3 segundos para caer! Yo creo que me he desconcentrado. ¡No! Ahí está. 40 listo. Y tenemos una bola de experiencia M. Estas bolas me irán nada más perfectas para luego. Muy bien. El siguiente es el 50. Ok, a primera hora de la mañana. Ya vamos al 50. Para esta ocasión... ...la mejor idea es... ...mantener a Vidril, pero quitar a Aivental. Vamos a buscar en Super Eficaz, por ataque. Colocamos a Zoroark, que aunque no esté preparado... ...viene mejor. Y os recomiendo... ...ah, por ejemplo, Geatran. A ver si lo encontramos. ¿Dónde está? Ah, no. Ese era Volcanion. Aquí, Geatran. ¿Por qué? No irá bien su último esfuerzo. Eso va a superar esto sin ningún objeto. Vamos a ello. No, 30 segundos. Más de 21.000 PS. Más de 21.000 PS. Venga, vamos. 16 segundos. Más de 21.000 PS. Bueno, todos nos damos cuenta de errores. Vamos a ello. Otra vez. Esta vez con ataque extra. ¿Por qué no los 10 segundos estos? Ha ido mal. Así que... ¿Por qué empeorarlo? Si lo que quieres es ganar. ¿Por qué? Estáep. Pero... ¿Por qué? Sí. ¡Mal, mal, mal, 10 segundos! ¡Por los pelos! ¡Mala idea traer a Geatran! ¡Casi palmo! Vale, grado número 50, listo. A cambio de perder segundos. Los segundos y... 3.000 monetas, pero tenemos un mega caramelo. ¡Ay, tengo suerte a veces de estar vivo en este juego! El siguiente es el 60. ¡Ok, 60! Vamos a por un par de bolitas de Experiencia M, que las necesitamos además, ¿saben para qué? Para terminar de entrenar a Pichioto. Como no, este es un grado fácil. No necesitáis ni un objeto. Solo tenéis que terminar en menos de 40 segundos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Menos mal que aquí Mew... Digo, vidrio y siempre ayuda! ¡Vale! Me quedan 20 segundos aún. Me han sobrado 18 segundos. ¡No está mal! ¡Grado 60, listo! Y me he dado cuenta de que hay un pequeño glitch. Si no lo habéis visto bien, es que se quedaba un poco paralizado. Bueno, tenemos nuestras dos bolas. ¿Y saben qué quiere decir eso? Que vamos a hacer un breve inciso en nuestra subida, a pesar de que tendremos que tardar un poquito. Y vamos a usar estas cuatro bolas que he conseguido hasta el momento. En Pichioto. Una más. Le quedan cuatro puntos. Y voy a ser sincero. Voy a usar mejor esto. Y están ya máximo, nivel 15. Y pasa a tener 100 de ataque. ¿Quién lo iba a decir? Que de tener solo 80 con dos piruletas, 100 con 5. ¡Guau! El siguiente grado es el 75. Nos vemos ahí. ¡Ok! Vamos con el número 75. Me vais a criticar alguno, pero... Ya creo que los objetos son necesarios. Vamos a usar ataque extra y 10 segundos. ¿Por qué? Porque no me fío. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ganar? Son 40 segundos más 10, 50 segundos. Lo mejor es que hagas cinco movimientos. No sean... Los más precisos. Pero que con ello puedas tenerte las pilas. ¡Vale, vale, 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 vale! Esto ayuda. Pues no necesitaba ni los 10 segundos. Mira que estuve a punto antes de decir... No usen los 10 segundos, Adrián. No son tan necesarios. Pues fíjate tú. Me ha salido bien. Grado 75. Grado 75. ¡Calisto! Y conseguimos una cápsula. No me sirve de mucho, pero... No importa, vamos a seguir, que nos toca llegar al 90. Menuda nochecita, ¿no? Estamos en el 92 y a puntito de llegar al 100. En el 92 no hay problema. No necesitéis ni un ítem. Solo resistir y listos. 40 segundos. Interferencias situadas de una manera más o menos óptima. Óptima. Venga, venga. Júntalo todo. Muévelo todo. Elimina. Gana. Vence. Divide. Toma. Ok, 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 ok. Queda poco. Usamos este vidrio. Perfecto. 92, listo. Y de premio, una bola L de experiencia. Si, de verdad, viene estupenda. El siguiente es el 100 y lo tenemos aquí. Nos la jugamos en 40 segundos. Usamos 10 segundos extras y ataque extra. Así tenemos 50 segundos para destruirlo. Lo malo es que no usé freno e interferencia, porque... Y he perdido unos segundos ya. Creo que eran 27.000 PS lo que tenía. Este temible enemigo. Pero... No nos fíjais de mí. Se me va el tiempo. 10 segundos. Uf, me han sobrado 9. No, 8. Victoriazo. Completo. Grado 100, listo. Y tenemos premio, por lo tanto. Doble piruleta. El siguiente va a ser el número 125. Pero para ello tendréis que esperar un ratito. Ok, amigos. Es el momento del número 125. La fase aumenta su nivel. Pero aún así quiero mantener el mismo equipo. Vamos a usar esta vez 5 turnos, 10 segundos extras. Me ofrecen interferencias y ataque extras. Es muy complicado, así que... Vamos a ello. Son... Déjenme ver. Estoy comprobando... 125. No, 30.000 PS. Y no quiero perder. Perder no es bueno. Ya lo sabéis. Vamos a ello. 40 segundos para ganar. Así que vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a jugar. Vamos a jugar. 20 segundos. ¡Sé que sí! ¡Cero segundos justos! ¡Oh, Dios mío! ¿Me voy a marear? Pero que ahora 225 listo. ¡Puro kamikaze! Pero que hemos conseguido una cápsula. ¿Para esto me has hecho sufrir? ¡Vale! ¡No me importa! ¡I'm happy! El siguiente grado será el 140. No es un boss. Pero tendréis 25 segundos. Ok, me quedan solo menos de 20 segundos para poder acceder al 140. ¡Ciertamente! Estamos a punto ya de acabar con este vídeo. Mi plan es solo llegar al 140. Digo, al 150. Y no tengo monedas para atacar con objetos. Así que... ¡Ya vamos! ¡Tenemos 25 segundos! ¡Y un intento! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Quedan 24 segundos! Lo bueno es que no hay ni una interferencia. El problema es su elevada cantidad de salud. ¡Ay Dios mío! ¡Hemos perdido! ¡Y yo no pierdo! ¡Nos vemos en 20 segundos! Sé que es una soberana burrada lo que hago. ¡Soberanamente! Es que no me gusta perder. Perder es malo. Para mí es malísimo. Y no pienso darle la razón. ¡Así que vamos! ¡Que veis que me ha dolido! ¡Me duele todo! ¡Lo mejor que verme enrabietado! ¡Seguro! ¡Ahí está! ¡136 más 4! ¡140! Y por lo tanto tenemos dos bolas de experiencia L. ¡Qué jodas! ¡Buelas! Vale. Antes de nada, lo siguiente será el 150, pero antes ya sabéis que tengo 3 bolas de experiencia L. Eso quiere decir que tengo 3000 puntos de experiencia. Eso quiere decir que Noiven va a comer bolas. Nivel 14. No va a llegar al 15 por poco, pero ya por lo menos tiene 3000 puntos más. ¿Lo veis? Ya va por 102 de ataque. Su ayección está en nivel 4. Y lo malo es que no podemos darle galletas esta semana. Las merece Masyl Valley. ¡Nos vemos en la última clave! Ok, como es viernes, es hora de monedas. He conseguido bastantes y ya podemos enfrentarnos al último grado de este vídeo. El 150. Genuinamente he pasado muy malos ratos para llegar hasta aquí. Tanto que ya estoy dudoso de si la semana que viene intentaré enfrentarme a esto otra vez. Y si os dijera que me... Que estoy muy enfadado. Vamos a ello. Esta vez voy a usar a Absol de Mega. Dicen que... Bueno... Yo voy a ver. Vamos a usar 10 segundos extras. Voy a usar Mega Inicio. Voy a usar Ataque Extras. Voy a usar un Pokémon menos uno. O incluso voy a usar un Frame Interferencias. Así... Os puedo librar de cualquier cosa. ¡Here we go! 50 segundos. Más de 40.000 EPS. Venga, que haya suerte. Fuerza siniestra. Venga... Venga... Dice... Novo. ¡Oy, oy, oy! ¡Oscilante! ¡Nueve segundos me han restado! Se podría decir que ha sido overkill, pero no ha sido overkill. Grado 150. ¡Listo! Lo he pasado fatal, ¿vale? Pero nos llevamos nuestras tres viruletas. Bueno, amigos, hasta aquí este episodio de Pokémon Shuffle. Podría decir algo, pero no voy a decirlo, porque seguramente me gane las críticas. En la próxima entrega, nos enfrentamos a los nuevos Unowns. ¡Chao!